¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues acompáñenme una vez más para abrir esta caja, hacer este unboxing de LUT Crate. Esta caja me llegó muy tarde, se supone que debía llegar para febrero. LUT Crate y Hello Kitty. Ellos hacen un envío cada dos meses y se supone que esta caja era para el mes de febrero, con una temática así como de San Valentín. Y bueno, llegó hasta ahora. Estamos en abril y precisamente hoy lo recibí. La caja está muy padre. Vean, aquí tiene los detalles de Hello Kitty, todos los carácteres de San Río o de la mayoría de los personajes de San Río. Y aquí está en el frente el tema de la caja. Sí, así se ve de este otro lado. Tiene LUT Crate, Hello Kitty and Friends. Por este lado pues los mismos salguitos. Y luego, por el frente, la parte de arriba es así. Small Gift. Pues vamos a abrirla. Esperemos que haya cosas que nos sorprendan. Para bien. Esperemos que nos guste. Por dentro. Vean por dentro. Tiene todos los personajes de Hello Kitty. Es súper bonito. Y aquí arriba dice Big Smile. Vean qué bonito. ¡Oh, es súper bonito! Ok, entonces sí vamos a empezar a sacar. Aquí lo que viene. Ok, viene la tarjeta Happy Formula. Que está muy padre, la verdad. Y aquí atrás, en la parte de atrás, viene los productos que contiene la caja. Así que no lo voy a mostrar por ahora, pero vean, eso está muy padre. Muy, muy padre. Ok, lo primero que saco es... Es un set de plumas y stickers. Vean, qué padre. Es así como de plástico. Están bonitas, no es papel, está padre. Y dice lo mismo, Happy... Happiness Formula. Como fórmula de la felicidad. Tiene una pluma súper bonita. Vamos a sacarla. Miren. Miren, amigos, esta pluma está padre. Hello Kitty con los... Con los estos... ¿Cómo le llaman a estos? En el laboratorio, pues. Y pues vean, tiene todos estos colores. Son varios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Son diez colores, amigos. Vean. Diez colores. Y pues ya saben. Ahí está. Muy padre. Los stickers, como les estaba diciendo, son como de este plastiquito. O sea, no, no es papelito. Están padres. Están padres. Vean todos los detalles. Muy padres, amigos. Que lo puedes usar para decorar tus libretas o... No sé, donde se te ocurra ponerlos. Muy padre, muy padre. Ok, continuamos. Con lo siguiente que vamos a sacar por aquí. Es... Un... Vean. Ay, amigos. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Oh, miren! Ternurita. Sin amorrón. Este es un llavero. Vean su colita. Vamos a sacarlo de la bolsita. ¡Ay, amiguitos! Miren nada más. Sí, pues un llavero. Súper bonito. Miren sus orejitas. Los ojos son bordados. Las... El rubor de las mejillas también. Su boca. Y luego su colita. Miren su colita tan bonita. ¡Oh! Está muy padre, amigos. Muy padre. Bueno, pues es la segunda... Las cosas que vienen en la caja. Y sigamos. Y sigamos. Ahora... ¿Qué es esto? Vamos a ver. A ver. Esta es una bolsa, amigos. Una top bag. Está gigante. ¡Oh, miren qué bonita está! Está grande. Miren de qué tamaño. Y aquí están las asas. Y es de una tela así como de lona. Esta es poliéster. Es poliéster. Es una bolsa hecha 100% poliéster. Les digo que huele un poco... Huele un poco fuerte. Lo que usaron para imprimir aquí la imagen. Huele fuerte. Y aquí a lo mejor... Dejarlo a que se... Pues que se oree un poquito. A ver si suelta un poco del olor. Porque a veces hay algunas personas que sí les causa dolor de cabeza. Este olor así... Químico. Fuerte. Pero... Está muy padre, amigos. Pom pom purín. Hello Kitty. My Melody. Súper bonito. Y aquí dice... You... Buy me... Equal happiness. O you plus me... Equal happiness. Ah... Bueno. Vean, amigos. Súper bonito. Y por la parte de atrás... Pues está... Así. O sea, no tiene nada en la parte de atrás. Y la verdad es que caben un montón de cosas en este bolso. Muchas cosas se van a caber aquí. Aquí está enorme. Enorme. Ok. Y lo siguiente... Está una cajita... Es cierto. Aquí también viene otra cosa, amigos. Ah, miren. Este se me estaba pasando. ¿Qué es eso? No sé si es una... Un pequeño blog para notas. Veamos. Que también tiene aquí toda la temática. Igual. Happiness formula. Vean, dos botecitos de leche de... De Hello Kitty. Milk. Y... Pues sí. Eso parece, amigos. Este libro pertenece a... Un poquito difícil de abrir. Y pues sí. Es un libro de notas. Una mini libretita. Y por dentro pues tiene Hello Kitty. Igual en todas las páginas. Sí. Súper bonito. Y luego... Tenemos a... Tenemos esto. Que no sé qué es. Pero vamos a ver igual. Es una caja. Una cajita. Vean qué bonito. Vean qué bonito. Cajita. Súper bonito. Dice esa Flask Glassware Set. Viene bien protegido. Oh. Wow. De hecho es con eso. La temática del laboratorio. Pues... Miren, amigos. Sí, ese es. Los tubos de ensayo son chiquitos, ¿no? Estos son como para... No sé cómo les llaman. Hand wash only. Este... Solamente lavarse a mano. Y no se use en el microondas. Así que espero que puedan verlo bien. Ahí está. Vean, tiene... Cinnamon Roll. Con un corazoncito. Y luego aquí las medidas. Las medidas. El agua aquí. Hay otro. También. Ahí está. Este es como... Un tono rosita. Y el otro es un tono azulito. Vean, tiene ahí a... Hello Kitty. Hello Kitty. Ahí también están las medidas. Y aquí está esta parte para vaciar. Y como para usar en el laboratorio. Es súper bonito. Este me imagino que puede servir como para un florero. Lo pones así con unas florecitas. Se va a ver. Se va a ver muy bonito. O no sé. ¿Cuáles otros otros le puedes dar? Yo al menos. O lapicera también me diría. Puedes poner así. Como que tu lapicera. Así también. Como una lapicera. Está muy padre, amigos. Y bueno. Parece ser que eso es todo lo que vino en nuestra caja. Ahora sí les voy a mostrar. La tarjeta. Antes creo que venía una tarjeta grande. Era un tipo de pescador. Se expandía. Era como un tipo... Poster. Este ahora es pequeño. Es del tamaño de un... De una postcard. Y una tarjeta postal. Y bueno. Aquí está. Pen and sticker set. Pen and sticker set. Pen and sticker set. The notebook. Ahí está. El mini plush. De cinnamoroll. Y luego... El tot. La bolsa. Tot pack. Ahí la bolsa gigante. Y luego tenemos... Y luego tenemos... Baby care. Deaker glassware. Pues amigos. ¿Qué les puedo decir? ¿Cuál es mi favorito de todo lo que recibí el día de hoy? Pues... Me gustó mucho el mini plush de cinnamoroll. Es un llavero. Me encantó este. Está muy bonito. La bolsa también me gustó mucho. Este sí que... Es de muy buen tamaño. Le caben muchas cosas. El set de plumas. Y pues este... También. Estuvo bonito. Y pues pequeñas libretitas. Yo siempre uso este tipo de cosas. O cosas que puedes llevar. En tu bolsa de diario. Está perfecto. Y el... Pues los stickers. También yo los uso. La verdad que... Me gustó mucho. El único pero aquí con esta caja. Es que... No es de fiar. Cuando vas a recibir tu producto. Y sí recibí como dos... Dos notas de ellos. Dos meses de ellos. Diciendo que... Venía retrasado. Porque... Pues por cuestiones del COVID. Y todo eso. Pero al parecer esta... Pues... Esta empresa. Tiene como que muchos malos reviews. Por la misma razón. Yo creo que no fue nada más cuestión de la... Pandemia. Sino que ya es como que algo... Pues... Es como que... Ya son conocidos por esa razón. Desgraciadamente. O sea no... No cumplen con el tiempo que especifican. Esta caja viene cada dos meses. Pero vean. Vino... La ordené yo antes de febrero. Y vean. Es abril. Entonces pues no sé. Me da un poco como de... Oh... Especialmente las personas que están suscritas todo el año. Que pagaron el año. Y vean cuánto tiempo les está tardando en llegar. Entonces lo recomiendo. Pues vean. Vean la calidad. La calidad si me gusta. No recuerdo ahorita el precio amigos. Les estaría mintiendo. Si les dijeron ahorita cuánto costó... La caja. Pero... Bueno. Si eres fan de Hello Kitty. De... De Sanrio. Todo eso. Pues... Sí. Está padre. Ojalá fueran más... Cumplieran con los plazos que ellos dicen de tiempo. A comparación con Sokawai. Sokawai. Ha hecho su trabajo muy bien. Y la verdad es que... No tengo queja ahorita en cuanto a tiempo. Y... Pero bueno amigos. Ya es... Es cuestión de ustedes. Si ustedes quieren suscribirse. Pues vean. La calidad es buena. Me gustó. Esta es mi opinión. No sé. Ustedes también tendrán sus opiniones al respecto. Pero... Yo como amante de... De Sanrio. De todos esos... Personajes Kawai. La verdad que... Pues sí me gustó mucho. Les comento. Esta caja es para... Cada dos meses. Así que está bien. Cada dos meses. Pero bueno. Tal vez en el futuro vuelva... A suscribirme para uno más. Pero ya saben. Está el riesgo ahí de esperar... Bastante tiempo. Y pues vayan a leer los reviews del producto. O de los productos. Para que vean que... No es algo que me estoy inventando. Sino de verdad. Hay mucha gente que se queja. Del... Del tiempo. En que reciben sus productos. Bueno amigos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que estén muy bien. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye bye. Bye. Gracias por ver el video.